Mi nombre es Marcela Salazar, psicóloga coordinadora de la dimensión convivencia social y salud mental. El día de hoy vamos a hablar sobre primeros auxilios psicológicos. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Acciones que se ponen en práctica en forma provisional tan pronto se reconoce una emergencia o una crisis y mientras se obtiene una atención profesional especializada para salvar la vida, lograr estabilidad emocional y recuperar la salud. No sustituya al profesional, psiquiatra, psicólogo, médico o enfermera entrenados en primeros auxilios psicológicos. ¿Dónde se deben aplicar los primeros auxilios psicológicos? Los primeros auxilios psicológicos se deben aplicar en un accidente, en una catástrofe, en una crisis emocional y a un paciente terminal o positivo con VIH. ¿Qué abarca los primeros auxilios psicológicos? Brindar ayuda y apoyo práctico de manera no invasiva, evaluar la necesidad y preocupaciones, ayudar a las personas a atender sus necesidades básicas, escuchar a las personas pero no presionarlas para que hablen, confrontar a las personas y ayudarlas a calmarse, ayudar a las personas a conseguir información, servicios y apoyos y proteger a las personas de posteriores peligros. ¿Qué no es primeros auxilios psicológicos? No es algo que sólo pueden hacer los profesionales, no es pedirle a alguien que analice lo que ha sucedido o que ordene los acontecimientos. Aunque la primera ayuda psicológica implica escuchar, no consiste en presionar a la gente para que relate lo que sintió o cómo reaccionó frente a un suceso. ¿Qué es una crisis en salud mental? Un periodo crucial o decisivo en la vida de una persona es un periodo limitado de desequilibrio psicológico precipitado por un cambio repentino y significativo en la situación vital de la persona. Este cambio origina alteración emocional del individuo. ¿Quién puede brindar la primera ayuda psicológica? Alguien que se sienta responsable de alguna medida por el bienestar de otras personas y esté motivado para ayudar. Puede ser el sacerdote, la policía, padres y madres de familia, los señores de la tienda, una enfermera o un docente que esté en condiciones de ayudar. Debe transmitir seguridad y competencia, permanecer calmado, amable y sin emitir juicios, demostrar empatía y no lástima, reconocer sus limitaciones físicas, emocionales en conocimientos. Principios generales para brindar primeros auxilios psicológicos. Actitudes, demostrar respeto, estar consciente de sus prejuicios, ser sincero, respetar la privacidad y confidencialidad. Escuchar y observar, escuchar cuidadosamente, poner atención a la comunicación no verbal, tono de voz, velocidad en la verbalización, armonización del tono de voz con la emoción expresada, aliación de ideas. Comunicación, demostrar comprensión a lo que la persona siente y diga, usar un lenguaje sencillo y claro para orientarle. Recomendaciones generales para ayudar a las personas a mantenerse calmadas ante una situación que le genere preocupación, estrés o ansiedad. Usar un tono de voz suave y pausado, esto no significa usar un volumen de voz baja, debe asegurarse que la otra persona escuche claramente lo que se le dice, recordar a las personas que usted está allí para ayudarlas, orientándolas para tomar las medidas necesarias que le permitan mejorar la crisis por la cual está pasando. Componentes estratégicos de los primeros auxilios psicológicos. Realiza contacto psicológico, analiza las dimensiones del problema, sondea posibles soluciones, inicia pasos concretos, verifica el progreso. ¿Qué sí hacer en los primeros auxilios psicológicos? Sí escuchar de manera cuidadosa, sí comunicar aceptación, sí plantear preguntas abiertas, sí evaluar el riesgo, sí alentar la lluvia de ideas, sí establecer prioridades, sí acordar un segundo encuentro, sí evaluar los pasos de acción. ¿Qué no hacer en los primeros auxilios psicológicos? No contar tu propia historia, no ignorar sentimientos o hechos, no juzgar, regañar o tomar partido, no depender de preguntas de sí, no, no intentar resolverlo todo ahora, no tomar decisiones que comprometan por largo tiempo, no ser tímido o prometer cosas, no retraerse de tomar decisiones cuando parezca necesario, no dejar detalles en el aire o asumir que el paciente continuará, la no acción de plan por sí mismo, no dejar la evaluación a alguien más. Para concluir recuerden que les hablamos de primeros auxilios psicológicos, les habló Marcela Salazar, psicóloga coordinadora de la dimensión convivencia social y salud mental, muchas gracias por la atención. Una campaña, Hospital Lorenzita Villegas de Sampdos, Salud Pública, Dimensión Convivencia Social y Salud Mental, Secretaría de Salud Municipal.